La Tierra tiene energía. Y le voy a decir algo, nosotros somos energía. Claro que sí. Toda esta masa es energía. Total. Entonces, al pisar tierra, así de sencillo, al pisar tierra, obviamente nos estamos conectando con la energía de la Tierra. Pero como yo no puedo estar siempre en el campo, o allá en la playa, donde quiera que sea, a pie descalzo, con pie descalzo, entonces, una solución para un edificio es conectar polvo a tierra. Este aparato es conectarse polvo a tierra. Y ya, una vez que esté conectado, ya a descansar. Y a soñar. Y a soñar. Siete personas ya me han dicho que han soñado. Polvo a tierra significa que ya hay una energía desde la Tierra, que una varilla de cobre que todo es difícil de tener, y desde ahí se hace la conexión. Muchos se comunen que con un rayo que va a pasar algo, no, para nada en absoluto. Se puede caer en un rayo de centella y no pasa nada. Encuentra en Fitocent tu dispositivo de polvo a tierra para conectarte todos los días con la energía de la Tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!